Cada vez que yo miro el retrato, aquel que me diste un día, mi amor Las lágrimas de mis ojos, no se detienen de tanto llorar Recuerdo cuando te marchaste, dijiste esperar que yo volveré No sabes como te quiero, que solo yo espero, regreses mi amor Recuerdos yo guardo de ti, de ti muchos recuerdos Y es porque yo fui feliz, siempre contigo, mi amor Quisiera olvidarte y no puedo, no puedo arrancarte de mi corazón No sabes como te quiero, que solo yo espero, regreses mi amor Recuerdos yo guardo de ti De ti muchos recuerdos Y es porque yo fui feliz, siempre contigo, mi amor Quisiera olvidarte y no puedo, no puedo arrancarte de mi corazón No sabes como te quiero, que solo yo espero, regreses mi amor